El pato envuelto en un gran escándalo de dinero Lo están acusando unos youtubers de que le prestaron pisto y que no se lo regresa Esto está picante y caliente Con el clima que está haciendo en El Salvador ¡Ay no! Amados, bienvenidos a Ricochambre Ya saben, suscríbanse a este canal Rico, sabroso, picoso Y empecemos ya de una sola vez Vaya gente, amanecimos con este video La verdad que este video ya anda rolando desde horas de la noche Y vamos a hablar acerca del pato SD Ustedes saben, él es un youtuber bien conocido aquí en El Salvador Y pues bueno, él se hizo bien viral y bien conocido por hacer videos así de parodias y de shista Junto a su amigo el Dogor, ¿verdad? El gordo de Soyaciti Ellos eran bien best friends forever y todo La cosa es que pasado el tiempo, pues cada uno de esos subidos Se fueron, cada quien por su lado abrieron sus canales y todo Vale, la cuestión está en que el pato tiene, este, una nueva pareja, ¿verdad? Hace unos meses, un año creo, no sé cuánto tiempo ha pasado Y bueno, él tiene un estilo de vida que está mostrando en redes sociales bien fashion Hay que decirlo, ¿verdad? Su nueva pareja es Elisa Villatoro Bueno, su pareja de ya meses, de ya, de un año creo Vaya, este, ustedes dirán, ¿y por qué estoy relacionando a esto? Ya van a ver, ya van a ver Vale, la cuestión está en que aparecieron estos youtubers haciendo un video en TikTok Estos youtubers se llaman Sibar Doctor Ellos también son bien famosos aquí Y su canal se trata acerca de ayudas sociales, o sea, ellos ayudan a las personas, ¿verdad? Regalan dinero, regalan cosas, así va, de eso se tratan los videos de ellos de ayuda Vale, la cuestión está en que ellos y el pato, pues eran amigos de uno, nosotros sabíamos o bueno, conocíos La cuestión es que hicieron varios videos juntos, creo, donde la aparecía o lo encontraron, no sé La cuestión está en que vienen los de Sibar Doctor y en este video que expusieron al principio Yo pensé que era broma, gente, pensé que era un chiste Y bueno, dicen ellos que el pato les quedó debiendo 175 dólares Y ustedes dirán, ¿y qué pasó ahí, va? Que no ganaban el pato en YouTube Yo pensaba eso también, si son grandes cantidades de gente que lo miran Vaya, miren, la cuestión está Si dicen ellos de que el pato les escribió que necesitaba ese dinero Y vienen ellos y le dicen, claro, pato, pato amigo Vamos con las patoaventuras Te vamos a prestar ese dinero Pero lo tenés que regresar en fecha estipulada Porque ese dinero lo vamos a usar para una silla de ruedas O sea, una ayuda social Viene el pato y bien se quita la pena Y dice, claro, yo se lo puedo dar con intereses Va, nada que en la maldad del pato no sabía que no los iba a regresar Va, entonces no los regresó La cuestión está en que ya pasaron 7 meses Según dicen los chicos de Sibar Doctor Y que ni se ven señales de que les quiera pagar Ellos le han estado escribiendo Y él siempre pone así como que Ay, estaba allá en el monte, ¿verdad? No me cae la señal O se me apagó el cel Cosas así, ¿verdad? Que te dice tu ex Que te decía tu ex ¿Para qué por lo dejaste? Vaya, la cosa es de que vienen ellos y ya lo expusieron Miren, me encantan estos de Sibar Doctor Porque no sé si han visto ustedes Storytile de la vez que un youtuber me estafó Storytile que no sé qué Pero nunca dicen quién es, ¿verdad? Ay, no, que gente va Deja afinar el chambre Y estos no dios, solo dijeron Pato, vení pagarnos Vaya, miren Toda la gente empezó a hablar Se hizo un relajero Y ahorita anda en boca de todo mundo Todos empezaron a opinar Y bueno, ¿qué dijeron todos? Pues ahí estaban diciendo Que ellos también les pidieron dinero Y no solamente gente famosa Sino que también Personas así que eran seguidores Del pacto Así es, gente Todos empezaron a poner ahí Que a él también le habían pedido prestado Gente que es Este, seguidora de él Y que como que ya dejaron De seguirlo, algo así Una gente dice que le prestó 100 Otros dicen que 300 De esto no sabemos Porque ellos solo lo pusieron No sabemos siempre Todos están fregando Ganas de estar molestando ahí Para echarle más leña al fuego Pero sí Vienen a decir Va el doctor Y dicen De que pues Para que no caigan las personas Es porque hay más Y me imagino Que ellos saben Que no caigan en el juego del pacto Que él les pide dinero prestado Y que no se los devuelve También lo que han estado diciendo Y es lo que les estaba comentando Al principio Es que todos Le están achacando La culpa Elisa vía toro Que es la pareja del pacto Va Miren este Dicen que porque ella quiere Una vida bien fashion y única Pues él como que ya no da basto Como que lo del canal Ya no les ayuda Las redes sociales No está funcionando Entonces tiene que llevar dinero A la casa Y pues el muchacho Pues se ha puesto a prestarle A medio el salvador Va Miren está bien Yucalacito Ay no Y en semana santa Estamos en sábado santo Que barbaridad gente Como se destapan las cosas Verdad No, no se descubre en octubre En marzo Se descubre todo ahora Pues bueno Ahí están Este Que piensan ustedes Gente Miren la verdad Que si está bien yuca Porque si él lo hizo Ya con esa mala intención Verdad Que mala onda Porque es una persona conocida Cuando las personas Se dan a conocer Verdad Uno confía O sea hay personas Que confían Que ven a los youtubers Ven a los tiktokers Y dicen Ay que lindo Verdad Yo lo quiero Voy a ser su fans Número uno Claro le doy dinero ¿Por qué no? Pero este No saben que lo están bajando Y si pasa Hasta en las mejores familias Usted lo ande confiando Hay gente de pisto Que diga que tengan No mamita Esos son los que más roban Si es cierto No vaya a creer usted Que un pobrecito Le va a andar robando Así Esos roban fichas Los demás roban fichas Y a montones Este no confía en nadie Usted y no ande admirando Hacia la gente De niveles legendarios Porque pues si va Este todo el mundo Es ser humano Y todos cometemos errores Y el dinero Pues a todos nos alucina Nos hace ver doble Pues si Es que hay que hablar Lo que hay que hablar A veces uno sigue A estas personas Y pues no saben El trasfondo de su vida Ni nada O que se lo quieren bajar A uno va La gran estafa Bueno no lo podemos acusar Todavía Estas son las especulaciones O sea que tenemos nosotros Y que toda la gente Está poniendo Y lo que ha dicho Cibar Doctor Que obviamente les creemos Verdad No creo que ellos Estén mintiendo Y bueno Este ya vamos a ver Que es lo que dice el pato Porque eso es lo que Todos queremos saber Que nos va a decir El pato Al respecto Que se le fue la onda Que tuvo problemas No sabemos que va Pero bueno Así vamos a estar nosotros Al pendiente De toda esta información Rica y jugosa Que ya más tarde Seguro y se despapaba Así que aquí van a tener El chambre rico rico Ya saben Suscríbanse a este canal Por favor Departida Suscríbanse Para que tengan El chambre rico Rapidito Y también pueden compartir Para llegar a más personas Miren Ahí nos vemos Ahí se bañan Salud